Bueno, miren, en esta ocasión estamos trabajando una tarjeta Hisense de 55 pulgadas, el modelo de 55 a 6G el cual vamos a energizarlo a la toma de energía eléctrica AC y vean acá el consumo que tiene en corriente 1, 2, 3 ¿Vieron? Y luego voy a tomar una pinza y voy a darle al botón de power que es por acá está conectado una barra LED acá y dura un minuto nada más eso quiere decir que solamente 1, 2 entonces serían 3 y 4 3 y 4 debe subir el consumo aquí 3 y 4 ahí está debe subir prendió el LED pero dura un minuto el compañero Johnny que de 4S Electronics de Caracas me dice que solamente prende el logo y luego se apaga vean el consumo que tenemos 0.70 vamos a esperar un minuto para que vean que se apaga y bueno la propuesta que tenemos aquí es bajar la MMC y regravarla nuevamente no voy a hacer que esté corrupta porque tampoco agarra a nivel de a nivel de USB el firmware no lo toma no toma el firmware de la marca entonces vamos a trabajar en ello y ya le eh comparto esta esta solución de que no avanza solamente sale el logo de Gicense espera carga un ratito y luego se apaga eso es lo que me dice ajá se apagó y automáticamente está prendiendo y se reinicia y se reinicia y se reinicia entonces vamos a darle solución a ello señores vamos a ello le quitamos de nuevo ya cambiamos la MMC este es la original este es la de otra vamos a ya lo analizamos falta descolocarle y darle el botón de power de encendido vamos para allá estas ya están pegadas la red de tarled otra vez vamos a ello vamos a ver no lo agarró ahora si vamos a esperar si nos pasa los dos minutos vamos a esperar vamos a grabar dos minutos para ver si es que la memoria del teléfono me ayuda 72 bueno señores esta esta falla ahí te incendió con más intensidad la el LED ya pasó uno y algo de amperio yo creo que ahí si ya está listo vamos a esperar un rato más que no va para un minuto ahí bajo un poco siempre yo me fijo aquí en el consumo del amperaje esta tarjeta ya yo lo tengo con pinout por allí ya lo he compartido en varios grupos con los cuales pertenezco recordemos recordemos que este caso es una gisense vamos a esperar que llegue los dos minutos esto es lo que le tengo aquí es unos disipadores de goma para el microprocesador ya que el disipador original es aquel que está allá vamos a ver vamos a ver que no se apague vamos por los un minuto 54 con consumo de un amperio esa es una KLM una memoria KLM 8G 1 GT no se que no me acuerdo una que trajimos allí la original es una Sting Sandy una broma así SH HIT no se fallan demasiado fallan demasiado esas tarjetas esas memorias señores parecer que si ya tenemos 2 minutos 36 minutos 36 segundos como que hago yo acá acá yo hago me conecto a la red en la red no al negativo y empiezo a medir a ver si tengo 12 voltios acá en el que va para la TECON que sería aquí en la esquina y si tengo 12 voltios por allá y veo aquí el voltaje en los filtros EMI y si tengo señores tengo señales de imagen aquí que tengo los 1.2 y así sucesivamente 1.2 aquí 1.2 aquí 1.2 aquí estoy midiendo acá y listo señores ya pasó ya tenemos 3 minutos 40 y está 100% operativa eso quiere decir que la memoria estaba comprometida señores éxito y bendiciones ya pasó tenemos 3 minutos 45 segundos ya pasó la prueba memoria 1.2